¿Qué tal amigos? Les saluda su meteoróloga Irene Sanz y bueno para hoy jueves todavía continuamos con un poco de calor en nuestra región. Las temperaturas gracias al viento que va a estar desde el suroeste van a estar aumentando al rango bajo medio de los 80 grados. Todavía condiciones bastante pegajosas allá afuera así que vístase adecuadamente y definitivamente lleve ese paraguas porque lo vamos a necesitar durante el transcurso del día de hoy jueves y también si usted tiene planeado salir tempranito en la mañana. Noten que los aguaceros durante el transcurso del día se van a estar moviendo desde el suroeste hacia el noreste. Durante el transcurso de la tarde este va a ser el patrón pero noten que a partir de horas de la noche el viento cambia y va a traer los aguaceros desde norte a sur a medida de que sean empujados por un frente frío que va a estar pasando por la región. Noten que las temperaturas para este viernes al mediodía van a estar mucho más frescas, frías para nosotros aquí en Florida Central y con las condiciones ventosas esas temperaturas se van a sentir aún más frías a lo largo de la región. Así que mantenga esto bastante presente en especial si usted tiene planes para hacer actividades al aire libre el viernes. No creo que vaya a ser su día porque el viento va a estar soplando fuerte desde el norte y las ráfagas pueden llegar a las 25 millas por hora. Noten que para el transcurso de los próximos cinco días vamos a tener condiciones bastante variables. Para el viernes una máxima de 60 grados despertaremos con 54. El sábado en la mañana va a ser una mañana bastante frita. Noten que en la región de Orlando la temperatura va a caer a unos 49 grados así que frío para nosotros aquí en Florida Central y sabemos que hacia los suburbios las temperaturas van a estar más frías. Pudiesen llegar al rango bajo de los 40 grados, algunas porciones todavía con temperaturas en el rango alto de los 30. La máxima en Orlando para ese sábado es de 67 grados y de ahí en adelante volveremos a aumentar para el lunes regresar a los 80. Les deseo un excelente jueves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!